Vamos de inmediato hasta Huánuco, actividades con el presidente de la República, Martín Vizcarra y Uli Guevara, está en el lugar con el reporte. Adelante. La sesión del MUNI Ejecutivo, este colegio de alto rendimiento, tiene una población estudiantil de más de 200 alumnos del tercero al quinto de secundaria, alumnos que en estos momentos están recibiendo el saludo del jefe de Estado. Hay que señalar que este es el tercer MUNI Ejecutivo que preside el jefe de Estado. Los dos primeros se realizaron en Ucayali y Cajamarca. También es importante recordar que en los 55 días de su gestión de gobierno, este es el décimo viaje que realiza a las regiones. El presidente hace unos minutos, durante el inicio de su visita de trabajo a Huánuco, ha señalado que no es un gobierno de oficina, que es un gobierno que sale a las regiones, que va a las regiones para conversar con sus autoridades y con la población sobre las necesidades y para resolver los principales problemas del país. En estos momentos, las autoridades de este centro educativo están también recibiendo al jefe de Estado. Este colegio es dirigido por María Luisa Rodríguez Viver y tiene una planta destacada también de profesores. En estos momentos, Martín Vizcarra está ingresando también a una de las instalaciones de este COER Huánuco para reunirse con otro grupo de alumnos. En estos momentos, también un mix de la región, de danzas de la región, está recibiendo al manatario en este viaje de trabajo, donde ha visitado también en Tingo María hospitales también y en Huánuco también otras obras relacionadas con infraestructura vial como puentes y caminos. En estos momentos, el jefe de Estado avanza hacia una de las aulas donde se va a encontrar con los alumnos, el presidente del Consejo de Ministros César Villanueva y los ministros de Estado, así como los equipos técnicos de cada sector, han llegado a esta ciudad desde la noche de la mañana, ya teniendo actividades previas en este muni ejecutivo. En estos momentos, han hecho un alto para recibir al jefe de Estado, quien se reúne con los alumnos de esta comunidad educativa. Hablábamos en la mañana justamente sobre el Día Mundial del Reciclaje y veíamos las actividades que están desarrollando esos alumnos dentro del marco, digamos, no solamente de la celebración, sino dentro del marco de las actividades educativas que ellos realizan aquí en Huánuco. Hay que destacar también que como parte de la política del gobierno, el presidente de la República, Martín Vizcarra, también ha transferido más de 400 millones de soles para mejorar la infraestructura educativa de diferentes colegios a nivel regional. Vamos a escuchar al presidente del Consejo de Ministros. Hemos estado conversando con la ministra de la Mujer, Ana María, con el ministro de Economía, la directora, un poco, y conociendo de cada uno de estos brillantes alumnos y alumnas que pertenecen a diferentes provincias y también algunas regiones, como alberga el COAR. Y a pesar de que tenemos, y usted en particular, el tiempo medido, siempre le dije que nuestra visita puede ser muy cargada de trabajo con las autoridades, pero que hay un momento siempre importante, aunque sea de tres minutos, en el futuro del Perú, que son estos estudiantes. Así que ahí tienen mi regalo nacional. Buenos días. Realmente siempre poder intercambiar algunas opiniones con ustedes, con los alumnos, las alumnas, siempre nos da fuerza, nos da energía para continuar con nuestro trabajo. Yo recuerdo que no hace mucho tiempo he estado tan bien como ustedes cruzando mi secundaria. En ese tiempo no había esa posibilidad que da ahora como estos colegios de alto rendimiento. Sin embargo, uno tenía que compensar precisamente con esfuerzo para estar en el nivel adecuado para poder seguir progresando, como lo van a hacer, yo estoy seguro ustedes. Están en una etapa muy importante de sus vidas, están terminando lo que se llama la educación básica porque están terminando en diferentes grados su secundaria. Yo estoy seguro que ya en función de lo que están aprendiendo, ya van vislumbrando lo que quisieran ustedes ser en el futuro, en que quisieran trabajar para, primero, su desarrollo personal, su proyección profesional, también pensando en un futuro de carácter familiar, pero siempre con una perspectiva en que puedo apoyar a mi ciudad, a mi región, a mi país. Yo pienso que eso es lo más importante. Aquí quienes estamos, las ministras, los ministros, la congresista, el gobernador, hemos pasado igualito que ustedes por las aulas. Y nos hemos esforzado en ese momento para progresar, para conocer un poquito más incluso de lo que nos daban nuestros docentes. Y eso nos ha permitido marcar una diferencia que ahora nos dan esta responsabilidad. Nosotros quisiéramos tener la seguridad de que en el futuro el país va a estar en sus manos, la región Huánuco va a estar en sus manos, porque ustedes se están esforzando para ello, están esforzando de este momento. Entonces, si es que logramos que la juventud en general logre enfocarse como debe en la educación, podríamos estar tranquilos porque podemos decir el futuro está en buenas manos. Y si todos fueran, y ese es el reto, el reto nuestro como Estado, ahora en el gobierno, el reto es lograr que la educación que ustedes reciben cada vez llegue a más niños y jóvenes del Perú. Ustedes reciben una educación privilegiada porque estamos haciendo un esfuerzo para darles todas las condiciones. Aprovechen esas condiciones, aprovechenla en ustedes mismos, porque seguramente que después va a salir de ustedes la retribución de estos conocimientos que están recibiendo. Así que yo muy comprometido con ustedes, tengo cuatro hijos, tres que ya terminaron el colegio, uno todavía está en segundo año de secundaria, así que podría el próximo año postular también a un COAR, porque es a partir de la red COAR. Así que está justo igual que ustedes esforzándose para ver. Y por eso estamos aquí también para poder conversar con sus autoridades regionales, con sus alcaldes y ver cómo podemos seguir mejorando la educación. Yo he estado temprano en Tingo María, luego estoy aquí ya en Huánuco y donde voy me reclaman para intervenir en algunos colegios. Nosotros quisiéramos todos a la vez hacerlo, pero aquí el Ministro de Economía sabe que voluntad hay mucha, pero presupuesto no hay todo el que quisiéramos y tenemos que comenzar poco a poco a comenzar a distribuir. Así que nosotros vamos a trabajar duro por ustedes. Lo único que queremos que la retribución de ustedes sea estudio responsable. Es lo único que queremos. La única forma que nos retribuyan el esfuerzo que hacemos por ustedes es a través de un estudio, de un compromiso, de la responsabilidad que ustedes vienen haciendo. Con eso estamos tranquilos porque sabemos que cultivando esos conocimientos después solito van a regresar a nosotros mismos ya como ciudadanos, como peruanos. Así que continúen, felicitaciones y sigamos trabajando por el Perú. Gracias. Gracias. Gracias a las palabras del Presidente de la República a los estudiantes del Colegio de Alto Rendimiento. Hay que señalar que este MUNI Ejecutivo se ha desarrollado en Pucalpa, en Puno, también en Cajamarca y ahora en Huánuco. Vamos a volver a Estudios Centrales para luego continuar con esta sesión del MUNI Ejecutivo. Muy bien, Yuli Guevara, reportando desde Huánuco estas actividades. Vamos a...